tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana vámonos con la gente al 2 21 21 16 pero atención vamos a nos tienen que dar un par de minutos para que se lleven premio no hacemos si verdad vamos a recibir nuestra gente de gbc que está aquí ya le han traído su rkf a minaya las gorras las pelotas no miguel y mario están aquí con nosotros y bueno vamos a anunciar lo primero es que gbc está metida de cabeza en la pelota por completo que trae gbc ahora para para la pelota invernal que lo veo como más involucrado bueno yo puedo decirlo yo ayer vi una imagen del play y viaja gbc por todos lados en el estadio claro brandeando cosas saludos miguel miguel y mario buenos días bueno en primer lugar gracias por permitirnos estar aquí y si gbc está en la pelota el interés de nosotros como farmacia es poner a todos los clientes a todo el que sigue la pelota a disfrutar en el estadio con nosotros que bueno y gbc aparte de estar en pelota va a llevar a la gente a ver pelota va a regalar boletas tanto aquí como en el estadio y aquí no le gusta estar en pelota bueno que usted dice de su minaya y más con eso que le trajeron esta gente son fanáticas del programa sí sí verá mario pero venga aquí lucho venga hable ahí ahora que usted siempre nos ha preguntado por minaya ahí lo tiene el equipo grande hayas es aguilucho pero tiene una gorra azúcar pero nos queda de otra y digoους y como marcapa ella en este programa hay más Steve y el seguidor del amigo minaya fuimos a aquí al programa también a los fanáticos que no ya no a nuestros clientes que no apoyan son minayistas del pueblo ese sueño que ha vendido te lo han comprado pero que tú eres cronita del pueblo porque yo digo las cosas como son no maquillo el único que dice la verdad de todos los periodistas en minaya aportamos feos que se aumente dos mil pesos oye te trajeron algo para la virilidad pues te conocen verdad y aparte de que también están contigo mira qué bonito vaso vamos luego vamos a regalar kits después más adelante sino a los fanáticos que van con nosotros para el estadio le damos a su kit a también era el kit trae un vaso muy bonito una gorra no una gorra no una pelota también la gorra y esto es una toalla verdad vamos a tomar la llamada y boleta que es lo principal primero para el juego de mañana para el juego de mañana aquí en la capital verdad dos ganadores y seis escogidos dos ganadores cada uno con su respectivo acompañante y en el proceso del juego a esos cuatro que van a ir al play gracias a esa gbc le van a dar su cena nombre cédula y entonces allá se van a comunicar con ellos para que le entreguen su boleta mañana si al liceo le da la gana de entrega boleta dos veintiuno veintiuno dieciséis para comunicarse con nosotros en esta mañana hola buen día sí buen día mi nombre es alfre alfre que mi amigo alfre de alcántara alfre de alcántara alfre de alcántara eh eh cuál es tu cédula se fue alfre los últimos cuatro dígitos ah bueno cincuenta y uno dieciocho cincuenta y uno dieciocho ya alfre tú eres liceísta sí ah mira mañana tú vas a parar play alfre mañana porque no queremos que te gane el premio y después no aparezca bueno loco yo lo voy a confirmar ya con quien voy ahí está entonces la pero julio necesitamos el teléfono de alfre ahí está vamos a ver no sino que nos escriba directamente ahí está el teléfono ahí ok ahí está y qué es lo que está sonando dos veintiuno ah ok dos veintiuno veintiuno dieciséis para usted comunicarse con nosotros alfre también que nos escriba de manera directa para que pueda confirmar hola hola boleta de luis miguel sí sí pero vamos a mandarlo para que vaya ya que le espera ya cuál es su nombre soy yo ayron 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 tú quieres boleta no puedo le daremos la oportunidad quiere quiere las de luis miguel ay magnífico ah pues no tenemos esa cuenta ayer te metían web en la plataforma para comprar de luis miguel y te mandaban una lista de espera y primero empezó de que en hora y media así y después cuatro horas con él cuando llegué el básquetbol dijo déjame ver si yo la agarro de madrugada y ahí la agarré a la promedio caras unas graditas no 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 caras unas graditas sentados a verle miquel tranquilo hola aló sí aló sí cómo están bien yo quiero mi boleta para mañana cuál es su nombre mi querido juan manuel rodríguez juan manuel rodríguez juan manuel cuál es tu cédula termina en 5 6 4 5 6 4 tiene el teléfono julio yo 9 5 6 4 9 5 6 4 y yo 9 necesitamos el teléfono de juan manuel para comunicarnos con él ahí está y tiene que identificar el personal de gbc que va a estar ahí en el estadio los dos los tenemos ahí están el primero también magnífico vamos a comunicarnos con ellos para para ponernos de acuerdo para mañana para que vayan juan manuel y el primero fue alfred lleven un acompañante y vayan mañana al día inaugural entre 16 escogidos que triple play está santiago masia gbc santiago julio vamos a borrar las líneas a limpiarlo que llame la gente de santiago que escucha por super 103.1 la gente de santiago porque para el juego el sábado hay boletas toros y águilas y baeñas también tenemos dos ganadores atención a las 8 30 de la noche debutan las reinas del caribe los juegos para americanos que se van a estar jugando en santiago de chile contra quien van a estar jugando ante vamos a ver aquí vamos a ver ante chile a un 3 0 ah bueno esperemos que sea así es un paseo van a jugar ante chile y luego el domingo van a jugar a 5 a la tarde 5 y 30 a la tarde ante méxico y el lunes a la misma hora ante colombia pero déjeme dar la información colombia y méxico le ganó un juego 3 0 a chile 3 0 en las eliminatorias del mundial de 2026 se quería caer ese estadio el día de ayer venezuela tenía mucho que no ganaba en una eliminatoria de manera contundente empató de brasil sí y ahora entonces viene le gana a chile tienen un grupo bueno venezuela que me alegra eso que venezuela gane pero uruguay ganó ayer a brasil tenía más de 20 años que no le ganaba y argentina ganó ayer le ganó en perú le ganó 2 0 a perú con dos goles de messi dos golazos de messi que jugó 90 minutos argentina tiene la eliminatoria perfecta han jugado cuatro juegos han ganado los cuatro juegos y no han permitido un gol en contra que barbaridad van perfecto la escaloneta 2 21 21 16 para comunicarse con nosotros mañana vamos con santiago sí hola buen día buenos días donde usted llama no le llamo de santiago llamo de santo domingo pero no hay boleta de boleta para ese santiago santiago querido santiago 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 la ciudad corazón llame la gente de santiago ahora sí julio que nos están escuchando por la ciento 3.1 hola hola sí hello se fue si le escuchamos cuál es su nombre juan carlos juan carlos usted no llama de dónde juan carlos de la yuca del naco de la yuca del naco pero no va para el juego del sábado la gente no hola hola qué barbaridad señores hay el lice subió una historia aquí la boletería del club atlético lice informa a nuestros abonados que se le estará informando de manera formal a cada uno para el retiro de sus monetas cada uno para la temporada veintitrés veinticuatro hoy es hoy es el mismo desorden el mismo desastre el lice y cuando te vean el play la gente lice y te van a hacer te van al muslí pero la verdad hay que decir la la verdad hay que decir el lice del año pasado da pena vergüenza con la boletería amigo yo puedo proponer algo yo no soy liceita pero puedo proponer algo proponga que pueden vamos a hacer una recoleta va a comprar una impresora señores y darte hombre sí sí es verdad el lice y ayer presentó todos equipos bueno la primera foto es la de la directiva y entonces luego el otro posteo donde si está que me gustó ver ayer a mauricio en la rueda de prensa estaba hace un rato de que mauricio estaba ahí y se comprometió porque ir a la rueda de prensa es comprometerse verdad muy probable que vaya a jugar vamos a ver si dejan llamar a la gente de santiago vamos a ver saludos buenos días hola buenas si te habla jaime king de lo tuyo personal que barbaridad estamos aquí estamos aquí camino a aso el equipo de inefi que quieren boletas si estamos aquí rumbo ah pero la gente de inefi que vayan a la boletería y compren que ahí hay boletas no pero no ayúdame ahí con dos boletas para el tigre que estén aquí para el juego de santiago jaime king no porque para donde si viven aquí todos ah que la que se anda pero no porque no se pierda vamos a hacer algo vamos a tomar las últimas llamadas si no lo ya vamos que vamos a hacer con la gente de santiago que lo hagamos por redes me imagino porque también es difícil que entren las llamadas principalmente con que hay gente que quiere opinar y hablar de otros casos hola buen día saludo para la gente de inefi para armando sol de vila saludo te va a saludar hola hola si si ahí está ahí está william ya tenemos tu teléfono que lo está tomando aquí el emperador asistente de esta producción magnífica tú vives en santiago irías al partido del sábado contra los toros del este claro yo soy de los toros a la cédula ah tú eres de los toros eres de orita da la cédula william el terminal si el terminal los últimos cuatro treinta ochenta treinta ochenta me dicen por aquí que se están quejando la gente de youtube de que le rifemos boletas a ellos también que estoy aquí en santiago que dice aquí dice louis pérez ricardo bien estoy aquí en santiago por favor vamos a regalársela a louis louis ahí está la boleta entonces para que vaya el sábado a louis que para que de la que tiene que dar el teléfono ahí está louis ahí está eh dale louis pon tu teléfono ratatum y entonces de una vez ya lo tomamos y ahí le le damos ojo atención a la gente que puede ir con una con una compañera compañero que en las redes de la farmacia de gbc en toda la temporada van a estar regalando boletas así que vayan allá suscríbanse a las redes denle en follow y van a estar participando louis da el teléfono louis pérez en youtube que está en sintonía en vivo dice osvaldo y la boleta para los liceitas de aquí bueno San Mejía y San Pedro vamos a ir haciéndolo así primero por llamadas después también por las redes aquí están preguntando por San Pedro de Macorís que también van a llegar más para adelante oye a louis que él va con una chica pero da el teléfono da el teléfono que ya lo puso déjame ver dónde fue que lo puso o mándamelo por privado que siempre me escribe y mándamelo por privado y yo lo comparto ponlo otra vez louis que no se vio entonces mi gente de gbc atención a todo el mundo que van a estar en pelota por completo y que vayan a disfrutar el estadio quisqueya con esta boleta esto es para mañana pero va a seguir toda la temporada y vamos a hacer aquí el enlace para que la gente tenga acción en el estadio quisqueya y en el estadio cibau que no se me quede un saludito a los tipos Queen a los muchachos allá en el centro de distribución a José Miguel a Ángelo a Tonti y a Rangel a Coquito ahí está saludos para ellos saludos para ellos mucha gente que escucha el programa allá verdad si no en el centro de distribución es una locura pero están trabajando también lo único que permitimos en la mañana que escuchen abriendo el juego ah bueno porque bien no se nos la ponen la bomba no imposible no puede permitir otra cosa gracias a ustedes señores gracias gracias a ustedes porque por esto gracias a la chica que también ha sido coordinadora de todo esto y vamos a permitirnos que la gente viva la pelota con GBC en esta campaña que inicia ya mañana hacemos una pausa corta un corte rápido quédese ahí no se muevan escuchas abriendo el juego por ultra 93.7 en nuestro canal de youtube tenemos de todo el contenido más variado lo encuentras aquí suscríbete ahora ultra FM y disfruta de la transmisión en vivo de abriendo el juego escuchas abriendo el juego por ultra 93.7 el show deportivo y de entretenimiento número 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 uno de las mañanas abriendo el juego abriendo el juego por ultra santo domingo vanil constanza y para todo el cibao por super 103.1 y entonces de vuelta con más en esta mañana 221 21 de diciembre para usted comunicarse con nosotros ya no hay boletas pero atención que mañana tenemos transmisión desde el estadio Quisqueya Juan Marichal vamos a estar frente a frente a la grada de los Tigres Elisei que es el dueño de casa esperamos mañana que esté la boletería ya abierta me parece que con el inicio de nuestro béisbol lo importante es que estemos ahí como en la cabina móvil de ultra vamos a estar haciéndolo vamos a estar aparte las boletas CGVC mañana en vivo vamos a estar regalando boletas en vivo así que atención a que mañana va a estar el reporterazo claro que si vuelve el reporterazo porque ustedes lo pidieron va a estar ahí lo pidieron no pongas la gorra bien mi loco ahí yo no sé por qué él se la pone tan apretada no záfale uno para que no te apriete como que si me la pongo así no 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 a estar ahí es lo que te digo ok dos cosas dos cosas JBR de que den boleta para el juego de Eliseo Águila en Nueva York no no tenemos dos cosas primero no entiendo por qué la badrina la badrina lo dirá en su momento la serie final se va a jugar en días consecutivos no me parece prudente por qué ayer cuánto tiempo detrás se jugaron dos juego tiene que estar muerto ese muchacho para hoy agotador hasta para ti y para Rotti mentalmente no Rotti está Rotti quién me lo iba a decir para jugar en días consecutivos para cualquier atleta eso es complicado jugar juegos consecutivos en una final para mí la final debió empezar el miércoles hoy para jugarse miércoles viernes con un día de por medio para que los jugadores tengan tiempo para descansar y jugar luego domingo martes y así sucesivamente otra cosa el palacio siempre ha tenido el tema de que al medio de la cancha entra un animador desde el torero el pinto pachula pero ahora entra el que quiera como así ayer tienen que ponerle ojo a eso porque es un caso serio ayer entró pachula entró el pinto entró otro de mauricio que la gente lo conoce que es conocido pero ayer se gavió un tipo y entró y le tiró una camiseta de mauricio a julito en el medio de la grada y si un borracho entra de esos que están ahí o con otra cosa en la cabeza y va a la banca de cualquiera del equipo y le da un pecozón a un jugador o al manager ¿qué pasa? la seguridad tiene que controlar ese tema cualquiera no puede entrar al medio de la cancha a hacer payasería porque esa es otra antes entraban tipos con carisma el torero ahora entra cualquiera a hacer una payasería no, no, no ayer entró vuelvo y digo un tipo quién sabe quién y fue a la banca del varias y a la banca de ahí a ahí con julito y los jugadores y le tiró una camiseta en el piso y julito la agarró y se la pasó el bacano ¿verdad? entonces eso es delicado porque ayer entró ese con la camiseta pero mañana entra uno y le tira un pecozón a alguien o sea lo que demuestra es que no hay seguridad no, hay seguridad no, pero está flor hay seguridad pero no es acéfala es acéfala es acéfala no hay seguridad tú no sabes si hay o no porque tú no fuiste pero mi hermano pero hasta en el parqueo no hay seguridad eso es acéfalo hay seguridad está criticando todo es acéfalo la seguridad es nula es cero ausencia de cantidad pero como tú sabes si es nula si tú no estabas pero mi hermano en otras ocasiones yo he visto también que se han dado esos episodios ayer hubo un problema y se resolvió a los 30 segundos el del lado de Mauricio hubo un problema y se resolvió a los 30 segundos pero lo que yo digo es que traten de corregir eso a la seguridad que no entre quien le venga en cana el tabloncillo a hacerse el gracioso porque puede eso tener otro tipo de consecuencia hoy supuestamente debuta Yasser Pérez con el Rafael Vargas tiene que revisarse el fenómeno Melvin Mauricio yo creo que ellos ayer ganaron pero no creo que se hayan ido contentos ellos vencieron pero no vencieron eso de equipo no sale eso de equipo no sale Ricardo no sale te lo dije ayer tú diste la serie final y que por perdida ganó Mauricio ayer me lo estaban diciendo ayer la muestra de esa serie era la primera mitad no yo no creo que sea de tanto no no creo que sea 20 señores usted no tiene 19 años ahora usted tiene 20 años Roberto Tamar es un desechado por un equipo Danielito también desechado por Mauricio mal que jugó Danielito que bien jugó Boboni nunca había jugado que bien jugó ese muchacho ayer Luis Pérez Luis López Luis López Luis López jugó muy bien ayer oye lo de Luis Mal Luis Mal debutó en el día de ayer en el bagosexto distrital y debutó bien en la primera mitad metió 15 en la primera 4 en la segunda ahora es una bestia debajo del tablero la bestia de San Francisco que complicado es debajo del tablero ese muchacho Luis Mal Ferreira la realidad es que a Gerardo no le fue bien ayer no no a Gerardo no y Juan Miguel tampoco es un juego contundente pero Juan Miguel Sierra también Juan Miguel hace de todo en la cancha y lo hace siempre defiende también de todo ayer esa posición que tiene el Varia con 21 segundos con el partido empate quien quien provoca que Chicoli se vuelva nada sí fue él Juan Miguel hace muchas cosas en la cancha y la pasa muy bien claro y mucho crédito ayer al juego de Brian Ramírez ayer dio un juego de hombre con el palacio a un 75-80% en una final yo espero que Juan Miguel le haya pedido excusa en una Dima Carraco porque le hizo le puso el dedo en la cara y haciéndole haciéndole señas que la legaba como que Dima le había dado un codazo como que fue como que fue a Dreddy claramente la repetición no fue a Dreddy yo espero que lo haya hecho quizás lo hizo pero no se vio bien en cámara él haciéndole eso a ese muchacho que claramente no hizo nada hola hola bien hey Queen como tú estás bien y tú yo estoy aquí oyendo ustedes expresándose bien muchas gracias eh les deseo que Dios los acompañe amén y que lleguen bien a su casa amén y primeramente mandar saludos para el pastor Jorge Luis Eusebio ese es el primer saludo recuerda que hay otro más y si no se cae la llamada y saludo para Duarte ahí está oye bien si lo que pasa es que aquí no hay control en estos juegos de aquí estos juegos son como cuando si uno está mirando al otro ya quieren pelear si uno lo pisa ya quieren pelear entonces la posición de los jugadores no no se concentran no se conservan en nada dime cuál es tu opinión de todo este Cachi que se quite todo eso de ahí ah que no de que el Cachi ese ya no de bien Cachi oye ese pinche de 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 muy bueno de 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 ese pastor está en sintonía todos los días con el ahí está muchas gracias muchas gracias su tamarindo por favor traemos eso y y tamarindo ahí está si pero la piña sin moña muchas gracias Queen Deportes 221 21 16 una última llamada a nuestra gente del chat de YouTube aquí vamos a leer un par de 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 preguntas si Wander Franco va a jugar sabe que hubo una una entrevista que le dio nuestro amigo Ángel Santana mejor conocido como Aroboy a nuestro espacio donde están los colegas William Aitch Baudilio Jiménez Diamante está en Diamante Deportivo ahí también está Carmonita mi amigo y hermano está Pedro Briseño sí también donde Aroboy dijo que las puertas de él escogido estaban abiertas para Wander Franco y Luis Rojas luego en una entrevista dijo que no que tenían primero que esperar algún tipo de investigación que ellos querían estar atentos a lo que vaya sucediendo pero que mientras tanto el escogido se quiere se quiere manejar con respecto al caso y yo creo que es lo correcto de parte de los leones que sea la posición correcta esperar porque mientras tanto no sale nada de Major League Baseball nada del caso de Wander Franco y claro aquí hemos visto jugadores que han estado suspendidos en grandes ligas por dopaje o por algún tipo de violencia doméstica y han jugado en nuestro béisbol pero en este de Wander es diferente estoy totalmente de acuerdo y mucha gente lo oigo opinando a la ligera del tema que juegue que eso no importa un pelotero que está en un proceso de presunta vínculo con una menor de edad tú no puedes en una institución que se respeta abrirle la puerta y decirle ven juega cuando ese proceso todavía no está aclarecido eso es muy delicado y la connotación que ha tenido este caso porque estamos hablando de un pelotero joven un pelotero que estaba en producción firma un gran mega contrato con los reyes de Tampa es delicada esa situación aunque no tenga contrato un tema delicado pero digo yo por el estatus sitial que ya había logrado hasta el momento ese tema no se ha esclarecido y eso es delicado y si en el proceso de él estar jugando pasa algo que de lo que de lo que todos estamos pensando no puede tú jugarte esa esa carta no puede así vamos a hacer la pausa atención a nuestra gente de YouTube venimos con boletas para ustedes mañana tienen que ir a buscarle al Quiqueya vamos a la boleta para mañana dos palcos doble A vamos a arifarla atención usted quédese ahí una pregunta que va a hacer Don Juan Minaya fácil para que el primero que responda le damos captura y usted se la lleva vale quédese ahí no se muevan escuchas abriendo el juego por Ultra 93.7